Estás disfrutando Caripeo Extremo River, Oregon de mi amigo Leonel Lachino, gracias compadre Leonel Las páginas también de Caripeo, saludamos a todos los medios de comunicación, imágenes caripelleras Un agradecimiento especial a la gran familia de Caripeo por acompañar a la decimotercera peregrinación de parte de Juan Manuel Ibarra Saludotes a nuestro amigo Gordobés, muchísimas gracias por esa hospitalidad, por esa coordinación importante Pero sobre todo por mantener siempre la calma y esa humildad de organizar este tipo de eventos 13 años son únicamente dos letras, 1 y 3, 13, se dicen fáciles pero con mucho aprendizaje, con mucha experiencia Pero también con mucha responsabilidad y disciplina, le mandamos un saludote cordial Y agradecemos que nos haya entregado la Virgen de Guadalupe que está en Oaxaca precisamente Ya se está organizando un señor caripeñón, estén pendientes mis amigos televidentes Gracias a la gente que nos ve en todo México para que estén en contacto siempre con MVM Televisión Y en este programa con sentido de ustedes, Caripeo Extremo, adictos al peligro ¡Felicidades! Nuestro amigo Juan Manuel Ibarra, gracias, mejor conocido como el Gordobés Tengo más saludos para Tania, bueno ya se lo mandamos Saludos a uno de los seguidores más pequeños de Caripeo Extremo Paquito de Yukita en Santa Lucía del Camino, nos está viendo a través del canal 071 Le recuerdo a la gente que antes salíamos en el canal 152 Y usted tiene el cable Easy en casa para que por ahí resetee su cable, su caja, caja digital de Easy Y usted la pueda resetear y nos busque para que descargue toda la programación y nos busque en el canal 071 Estamos a sus órdenes mis amigos porque siempre pues de la tecnología avanzando Y la empresa Easy ha decidido esto Estamos ya a punto de salir también en Calena Nacional Ya a nivel nacional mis amigos, usted será nuestro invitado de honor siempre Amigo televidente Y recuerde que tiene que también compartir nuestra transmisión en vivo Y decirle a los que están del otro lado del río del charco Que están en la frontera, que están en la Unión Americana Para que manden sus saludos, sus recados, sus mensajes Y usted lo escuche aquí con nosotros Con Caripeo Extremo, adictos al peligro Sí señor Tengo el siguiente video de la noche para ustedes señoras y señores El título, oiganlo nada más, oiganlo Nadie, nadie se metió a ayudar al jinete Checa nomás compa Allí jugó Rancho Barriga en Santana Maya, Michoacán Saludos a la gente michoacana que nos ven esta noche Y este video se lo dedicamos a toda la gente que sigue este rancho de Ariel Barriga Rancho Barriga que trae buenos brazos Gracias por el patrocinio Caripeo Extremo Continuamos señores, no le cambien, vienen los toros, los jinetes La adrenalina se vive en vivo y a todo color Desde Oaxaca, MVM Televisión Continuamos, no le cambies Ándale flaco, venga Ándale flaco, venga, 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 venga Ándale flaco, venga, 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 venga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahí está la salida! Los reparos van hacia adelante. El jinete mete la mano a prender. Las vueltas son al lado izquierdo. Un toro que trata de descomponerlo. Un jinete que se aferra. ¡Ahí está, sí, señoras! ¡Fuerta, señores! ¡Rápidísimo la salida en esta ocasión! Está echando por delante. Un jinete a cuestas. Mantiene o no mantiene su vertical. Parece ser que este muchacho saca la casa. Saca el colpillo. Aprieta con decisiones de acuera. En este ejemplar que... ¡Qué manera espontánea! Sigue retumbando el reparto. ¡Fuerta, señores! En esta ocasión, precisamente, este hermoso ejemplar que empieza con ese analiteo. Muy al lado de piso. Empieza a agarrar velocidad. Pegado al piso, pero con poder... ...ese mirar... ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Los reparos elevados! ¡Las muertas al lado derecho! ¡El kineta se asegura! ¡Ve botando la mano a pretar! ¡El todo le meta a segunda! ¡Ahí está, sí, señor! ¡Una importa lucida! ¡Una boca fenomenal! ¡Un toro americano llamado España Cavalá! ¡No. ¡Vienzo de golea le pelea! ¡Un polo que quiere! ¡Y, gente! ¡No. ¡Los cielos! ¡Fuerta! ¡A呀! ¡Io está la salida! ¡Los equipos han hacia delante! ¡Puerta empieza con las muertas! ¡Se va, señores! ¡Ayúdalo por vida de Dios! ¡Ahí está, sí, señor! ¡Se llama Versace! ¡Cuírenos, señores! ¡Vanirá rapidísimo! ¡Vinete! ¡Que lo castigue el goto! ¡Lo está golpeando! ¡Lo está sacando! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Vuelta! ¡Y ahí está la salida! ¡Para los ojos! ¡Hacia adelante! ¡Se llama Pequeño Guerrerito! ¡Que se va aquí! ¡Voy! 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 Gracias mi gente, ya regresamos Después de haber visto un sensacional video Que montas, que toros, gracias a la gente que nos sigue En las redes sociales, tengo saludos para el niño Sergio de Santa Lucía Que está cumpliendo años, le mando un saludote cordial De parte de su tío, quien lo quiere mucho Gracias por estarnos viendo en el canal 071 Perdón, también quiero Saludar a mi compa San Bartolo Coyotepec, a nuestro amigo La Barbie, que es Territorio Barbecue En San Bartolo, saludotes cordiales A toda esa gente de San Bartolo Que nos acompaña en la peregrinación A este señorón, bueno a este amigo El tremendo Barbie, Barbie de San Bartolo Gracias, Territorio Barbecue Ándale pues, quiero invitarlos señores Para que en estas fiestas que ya se aproximan Que ya están precisamente los viernes de cuaresma Hay jaripeos en diferentes zonas En honor a Cristo Que es el primer viernes, segundo viernes Todos los viernes, hasta sexto viernes Después viene la fiesta grande, sábado de gloria Hay mucho jaripeo en diferentes partes De la República Mexicana Y en todo el mundo, ¿verdad? Así que mis amigos los quiero invitar Para que consuman El mejor mezcal Oaxaqueño Estamos hablando De mezcal Embajador El mezcal hecho arte Señores Con toda la calidad Con toda la calidad Que usted anda buscando Un mezcal que no te caos a resaca No te da cruda No te, o sea En pocas palabras No hueles a alcohol Cuando vas a trabajar al otro día Señores Que es lo más importante De consumir Un buen mezcal Oaxaqueño Y estoy hablando De mezcal Embajador El mezcal hecho arte Para todos ustedes ¿Cómo puedes adquirir Nuestro mezcal? Solamente tienes que visitar También nuestro parador En Santa María del Tule Estamos en la entrada Del arco Donde dice Bienvenidos a Santa María del Tule Le das a la izquierda Hay una cuadra Allá al ladito estamos Un parador muy precioso Muy bonito Muy emocionante estar allí Gracias a la gente Que nos ha atendido De muy buena manera Que trabajan ahí Todo el staff De mezcal Embajador Muchísimas gracias También te invito A que visites nuestra página www.mezcal Embajador.com Estamos a sus órdenes Vamos a corte Y regresamos Señoras y señores Para que no le cambien En esta noche Estamos con Jaripeo Extremo Venga a la vuelta Viviana Venga a la vueltecita Vámonos ¿Qué tal amigos? En esta ocasión Los saludamos Con el gusto de siempre Desde El Parador El Embajador de Oaxaca Los invitamos A que consuman El mejor mezcal El mezcal hecho arte 100% oaxaqueño Y en esta ocasión Los invitamos Para que visiten Nuestras redes sociales En el Facebook Como Mezcal Embajador de Oaxaca Sabor y Tradición Mezcal Añejo Mezcal Reposado Crema de Mezcal Lo mejor del Mezcal Oaxaqueño Se lo recomendamos Su amigo de siempre Erick Rojas El 7 Copitas De Jaripeo Extremo Adictos al Peligro ¿Qué han dicho miedo? Sí señor No es una ficción Es una nueva realidad Que brilla Pegasos de Oaxaca Los Pegasos de Oaxaca Del Rayito de San Antonio La palomilla más joven Con grandes éxitos Que han sido anotados En su trayectoria En el 2011 Despuntaron Desafiando a los graderías Más importantes Contrataciones Con el hombre Que guía sus pasos Rayito de San Antonio Teléfono 951-194-2623 Síguenos en Facebook La palomilla Pegasos de Oaxaca Pegasos de Oaxaca Estás disfrutando Jaripeo Extremo